¿Para qué quieres la vida si no la sabes gozar? El dinero en las placeres, hay que saberlo gastar, yo les digo a mis amigos, ya la voy a abandonar. Por no ver a mi criatita alrededor de mi rival. Ante noche fui a tu casa, te mostraste orgullosa. Te pusiste muy fachosa porque estabas con tu amor. Yo les digo a mis amigos, que gocen de lo mejor. Ay, les dejo el gallo muerto para su mayor dolor. La vida ya te ha dado un amor pa' que llorar. El dinero en las placeres, hay que saberlo gastar. Yo les digo a mis amigos, que gocen de lo mejor. Ay, les dejo el gallo muerto para su mayor dolor. Ay, les dejo el gallo muerto para su mayor dolor. Ay, les dejo el gallo muerto para su mayor dolor.